Para los equipos salteños, dos jugarán en condición de visitante y uno jugará en condición de local. Una semana que ha sido movida y que ha tenido otra vez pintadas en algunas instituciones. El caso de Central Norte, que ayer amaneció con algunas pintadas en contra de la dirigencia, aparentemente de algunos hinchas, simpatizantes, que no están de acuerdo con algunas formas de manejarse que han tenido los dirigentes. Lo cierto es que ayer hubo bastante molestia y desazón producto de lo que fueron estas pintadas que se vieron en la puerta del doctor Luis Güemes de la cancha de Central. Pero nos vamos a meter con lo lindo, nos vamos a meter con el fútbol, con la fecha 7, que tendrá a Juventud Antoniana jugando el día sábado 28, es decir, mañana a partir de las 16.15 frente a San Jorge de Tucumán. Recordemos que el árbitro del encuentro será el señor Carlos Boxler, estará de juez de línea número 1, Cristiana Regues de Honcatigo, y en línea número 2 será Sebastián Ranciglio. De esta manera se prepara Juventud Antoniana para jugar su partido, repito, mañana 28, a partir de las 16.15 frente a San Jorge de la provincia de Tucumán. Los otros salteños, el día 29, es decir, el domingo a partir de las 4.30 de la tarde, se presentará el Cuervo ante Tiro Federal de Rosario. Esto será en el Marte Arena. Tenemos cuatro pares de entradas para sortear, para regalarle a los hinchas de la Sabache, cuatro pares de entradas para ir a ver a su equipo frente a Tiro Federal. El día domingo a las 4.30 de la tarde, arbitraje de Fernando Espinosa, el mendocino, que con los salteños a veces tiene algunos fados bastante polémicos. Ojalá no existan en este partido entre el Cuervo y el equipo rosarino. Y el último a jugar será Gimnasia y Tiro, que lo hará el día domingo a partir de las 6 de la tarde frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Frente al equipo ferroviario se presentará el equipo de calle Vicente López, arbitraje del tucumano Luis Logo Medina. De esta manera se dará la fecha 7 de la zona norte, que también tendrá a Juventud Unida de Gualeguaychú, el puntero jugando con San Martín de Tucumán, y a Gimnasia y Grima de Concepción del Uruguay jugando con Guarani Antonio Franco de Misiones. También Chaco Forever será local de Libertad de Sunchales el día domingo a partir de las 6 de la tarde con arbitraje de Federico Guaymas Torneros. De alguna manera serán los encuentros que se darán en este séptimo capítulo que tiene el torneo argentino. Muy bien, entonces para recordar a la ventancia de la gente, cuatro pares de entradas para Juventud Antoniana y también para... Para Central. Para Central. Y cuatro pares de entradas también para Gimnasia de Quiro, también confirmado, ¿puede ser? Gimnasia o Juega de Visitantes. Ah, bien, entonces... Sí, solo para Juega. Central que está acá en la provincia. Exactamente, Central que juega el día domingo, el cuatro pares de entradas, la vía de comunicación la de siempre, 155-108-259, la metodología con mensaje, nombre, apellido, las últimas tres del documento, nos indican obviamente que son para el cuervo porque hoy vamos a recibir muchos mensajes teniendo en cuenta que hay muchos...